Mami, tu sabes que la inteligencia es privilegio de Dios Es tan difícil encontrar quien te comprenda, es imposible tratar de olvidar En tu vida estás pagando una condena, que a la mente tienes que soportar Si alguna vez a la vera del camino, tú te encuentras con alguien que te pueda amar Es tan difícil que comprenda tu tristeza, tu sentimiento que es tan grande y tan profundo Tú vagas por el camino, tratando de hallar la paz Mas la gente no comprende, de tu forma de pensar Y a la gente no comprende a un alma buena, lo mío que barbaridad Nadie comprende tu forma de pensar Sé que has tenido fracasos y aunque no te has comprendido, lucha que vas a llegar Nadie comprende tu forma de pensar No te precipites si de nada te vale lo que digan los demás Nadie comprende tu forma de pensar Que cuando quieras expresar un sentimiento ven a mí Que yo te puedo escuchar Nadie comprende tu forma de pensar No hay quien quiera decir que conmigo La dicha vas a encontrar Nadie comprende tu forma de pensar Pero que nadie, pero que nadie a ti te ha comprendido Solo criticas te harán Nadie comprende tu forma de pensar Si la realidad de la vida es nacer y morir Por eso que me importa lo que de ti puedan decir Nadie comprende tu forma de pensar Es comprensión Nadie comprende tu forma de pensar Gracias.